Ok amigos, ahorita vamos a probar la velocidad de transferencia del disco duro Hasta esperan a que cargue, acá como podemos ver ya está el disco duro, vamos a ver cuánto Tiene espacio libre, tiene 1.81 TB, yo acá tengo una carpeta que tiene 26.1 GB, vamos a ver cuánto Tiempo se tarda para transferirla Y bueno, como podemos ver se tardó 4 minutos con 41 segundos En transferir de la computadora al disco duro, ahora vamos a probar cuánto se tarda En pasarlo del disco duro a la computadora Vamos a copiar esto Así iniciar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok amigos, como vemos ha terminado la transferencia del disco duro a la computadora Y se ha tardado 8 minutos con 26 segundos El promedio de subida de la computadora al disco duro fue de 95 MB por segundos Y del disco duro a la computadora podríamos decir que 45 MB por segundo Bueno amigos, eso es todo, espero que les haya gustado este review Y denle like y suscríbanse a Código61 Yo soy David, hasta la próxima